Varias personas resultaron heridas tras registrarse un accidente de tránsito en la avenida Circunvalación apenas 15 minutos luego de haber sido inaugurada por el presidente Luis Abinader en Azua. Este aprovechó al mismo tiempo el escenario para invitar a la oposición a que le caiga atrás. Héctor Abreu nos tiene más. Luego de ser inaugurada por el presidente de la República la avenida Circunvalación en esta provincia se produjo un accidente de tránsito entre un camión cargado de tomate y una guagua pasajera dejando cuatro personas heridas. De la actividad, al cruzar el cruce de aquí, el chofer del minibú se metió y la patana que iba le dio del lado de atrás. La obra que fue construida por el Ministerio de Obras Públicas cuenta con cuatro puentes y 13 kilómetros de largo. Durante la inauguración el presidente de la República destacó la importancia que tiene esta obra para esta región. Esto va a mejorar la conexión, la eficiencia, la productividad de estas nueve provincias de la región sur conectándola con Santo Domingo y con el Distrito Nacional. Una avenida que no solamente servirá para intercomunicar el sur, sino que también servirá para mostrarle a los que por aquí pasen todo lo que puede ofertar ASUA, porque esta senadora es una avenida panorámica. Durante su visita a esta provincia, el presidente de la República también encabezó la entrega de más de 400 títulos de propiedad a través del Instituto Agrario Dominicano. Porque aquí, yo debo decir que aquí ya en ASUA, aquí en ASUA, son de las provincias donde mayor cantidad de títulos se han entregado. Durante la inauguración de esta obra, el presidente de la República señaló que para este fin de año también será inaugurada la circunvalación de la provincia de Baní. En ASUA, de Compostela, Héctor Abreu Casado, Noticias S.N. Moradores del sector Villaverde en San Francisco de Macorís incendiaron neumáticos en protesta del arreglo de sus calles. Según nuestra corresponsal, Joani Paulino, los manifestantes lanzaron desperdicios para obstaculizar las vías. Los residentes de esta demarcación aseguraron que continuarán las protestas hasta no ser escuchados por las autoridades. Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta En tu dinero esta noche, al valorar los avances turísticos a nivel mundial y estudiar la posibilidad de desarrollo de futuros planes y proyectos en común, la Secretaría General del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Julia Simpson, realizó este miércoles una visita de cortesía al despacho del ministro de Turismo, David Collado. Mientras que el presidente de ASUA, David Llibre, resaltó que mediante acuerdo formaran parte del organismo internacional. Estamos escuchando de su experiencia, de cómo va el turismo a nivel mundial y qué planes y proyectos podemos hacer en conjunto. Y lo importante para nosotros, claro, es la potencia que tiene el mundo del turismo y la alianza que tienen ustedes aquí en el ministro con el sector privado. O sea, que definitivamente una asociación como Azona Ores y la República Dominicana es parte de cómo nos vemos como país, como destino y en los ojos del mundo a nivel del turismo. Collado prevé además que la visita de turistas a la República Dominicana volverá a romper récords.